A pesar del crecimiento económico que ha experimentado Nicaragua en los últimos años, más del 40% de la población aún sobrevive en condiciones de pobreza. Solo un pequeño porcentaje de la población, equivalente al 18%, califica en el segmento socioeconómico que el Banco Mundial llama clase media, con ingresos que oscilan entre 500 y 2.500 dólares mensuales. Pero más allá de las estadísticas, muchas de estas familias, conformadas por profesionales, productores o pequeños empresarios, deben hacer malabares para cubrir sus cuentas y evitar caer en una situación de endeudamiento y asfixia económica. Arlen Cerda y Vladimir Vázquez conversaron con tres familias encabezadas por jóvenes profesionales de ingresos medios, hablaron con economistas e investigadores y nos cuentan la historia de la pequeña clase media nicaragüense. Elsie Malta es una profesional de clase media. Tiene un título universitario, un empleo y un auto, pero aún no puede pagarse una casa propia. No es una opción fácil. O sea, tienes que tener un monto ahorrado para poder aplicar a un préstamo de vivienda. Entonces, la opción de mucho es rentar. En mi círculo de amistades y de cercanos, para poder tener esa opción de comprar una casa, no basta con tener el trabajo que tenés. Elsie estudió arquitectura, pero actualmente coordina el voluntariado nacional de una ONG. Quisiera tener mi estudio de arquitectura y que mis clientes llegaran y me pidieran que les diseñara y les construyera la casa de sus sueños. Ese mercado es muy poquito, muy cortito. Entonces, la realidad del país no te permite. Tendría que sacrificar muchas cosas. Entonces, hay que optar por otros trabajos. La clase media de Nicaragua es una de las más pequeñas de América Latina. Según el Banco Mundial, solo 18 de cada 100 nicaragüenses tienen un ingreso que les permite identificarse como clase media. Yo me considero, en la escala de las pocas personas que tienen opción de tener un trabajo con un salario bueno, bueno, mucha gente no tiene esa opción de tener un salario entre ese rango. El Banco Mundial define a la clase media como aquellos con un ingreso per cápita de 10 a 50 dólares diarios de paridad de poder adquisitivo. Cuando el Banco Mundial habla de 10 a 50, está referido a ingresos, a dólares medidos en capacidad de compra, lo que es famoso el PPA. Según esta definición, un nicaragüense de clase media debe tener un ingreso de 500 a 2.500 dólares mensuales. En general se define como una familia que de alguna manera ya no es pobre, tiene algún nivel de consumo que puede ser caracterizado por algunos bienes durables que tiene, electrodomésticos, las condiciones en el hogar mejor, que puedan tener la oportunidad de darle educación a sus hijos. En comparación al resto de la población, tiene que tener empleos relativamente mejores, relativamente mejor ingreso, digamos, mejor acceso a servicios públicos, electricidad, agua potable, etc. Hicimos un breve sondeo con la población y las opiniones no son muy alentadoras. ¿Cómo cree usted que vive un clase media en Nicaragua? Terrible, porque la situación está crítica. ¿Usted se consideraría un clase media? No. ¿Por qué? Porque no gano lo que estoy diciendo, gano menos, entonces no soy clase media, soy gente proletaria, trabajador. ¿Usted se consideraría clase media? Sí. ¿Por qué? Porque no sufro, pues, de hambre, de no vestirme, y gracias al Señor que tengo mis padres, pues, que me apoyan. Yo pienso que sí, porque de una u otra manera siempre sobrevivimos con algún trabajo que tengamos. Bueno, yo creo que la clase media ni existe, hermano. ¿Por qué? Porque hay los salarios cada día más bajos. O sea, no es nada bajo, sino que no te da para comprar todo lo necesario, pues solamente lo indispensable. La clase media en Nicaragua es muy pequeña, porque la mayor parte de la población es la población pobre y la población vulnerable. Llama la atención que si bien es cierto, ha habido una reducción de los niveles de pobreza, ha aumentado la vulnerabilidad. No ha aumentado la clase media, porque uno no salta automáticamente de la pobreza a la clase media. Uno queda como en ese rango con cierta probabilidad y riesgo de volver a caer en la pobreza. Yo necesito cubrir más allá de mi canasta básica para decir que no soy pobre. ¿Con lo que gana en su trabajo, por ejemplo, le da para comprar la canasta básica? A veces es muy difícil ajustar, porque los productos van variando, van dependiendo. Sí me da, me da entre la familia, entre todas las familias. Lo que yo gano, lo que gana mi hijo, lo que gana mi esposa, sí me da, sí nota. ¿Lo que usted gana, por ejemplo, en el trabajo, le da suficiente para comprar la canasta básica o para suplir todas sus necesidades? No tantas las necesidades, pero al menos sí, un poco. ¿Tiene casa propia, tiene vehículos? Nada de eso tengo. No tengo casa, pero espero tener más adelante. Estas aspiraciones se logran a través del concurso de una serie de factores, donde definitivamente está el gobierno con políticas económicas sanas, estabilidad macroeconómica, fomento a la inversión, Estado de Derecho, todo lo que tiene que ver con el imperio de la ley, el respeto a la propiedad privada y, naturalmente, la importancia del sector privado, que juega un papel fundamental en esto, en la atracción de nuevas inversiones, conseguir socios internacionales que traigan nuevas tecnologías y que se aproveche de los recursos que el país tiene para ofrecer y fomentar las exportaciones, fomentar la producción nacional. Ana María Estrada estudió trabajo social, pero le ofrecían una paga tan baja que optó por instalar su propio negocio. Yo todos los días vengo a mi trabajo y vivo dispuesta a trabajar en todo lo que corresponda, a aprovechar mi tiempo, a ser diligente, a producir otras cosas, a ofrecer otros productos a mis clientes, a dar una atención personalizada. Entonces, de una u otra manera en mi trabajo, siempre al final del día termino resolviendo. La tienda Mujeres Virtuosas ofrece artesanías y productos nacionales desde hace 12 años en Ginotepe. Uno inicia con el temor de, por ejemplo, decir, tengo cierta cantidad en las manos y esto no me completa los gastos de mi casa. En el transcurso del tiempo y de la experiencia he ido aprendiendo a dejar ese temor a un lado. Con sus ingresos, Ana María reinvierte continuamente en su negocio, mantiene su casa y garantiza la educación universitaria de sus dos hijos. Todos los días de este negocio tiene que salir el transporte, la alimentación de ellos, los gastos de mi casa. El objetivo es poder ir creciendo, emplear más personas, emplear a mujeres, que es con uno de los objetivos que nació este emprendimiento. Lograrlo es algo todos los días, es una lucha todos los días, es mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucha perseverancia. El problema está en que, así como también tienen ciertas oportunidades, también recae sobre ellos el sistema tributario. Uno puede tener al inicio de un negocio muchas expectativas, pero en el camino y con las experiencias, esas expectativas se te suben, se te bajan y se te van acomodando. Y depende de tu voluntad y de tu empuje para ir haciendo que esas expectativas sean algo real. El impuesto al valor agregado, el impuesto selectivo al consumo, también en los derechos arancelarios de la importación, tienen que recaer más fuertemente sobre este sector. Aquí no hay clase media baja ni clase media alta. Para mí, te lo digo por qué. Si vemos las estadísticas, yo pienso que muchas estadísticas son maquilladas. ¿Por qué? Porque aquí la mayor parte de los nicaragüenses vivimos el diario, vivimos el día. Alejandro Páramo y su esposa Heidi Vázquez han establecido un grupo de negocios familiares para completar sus ingresos mensuales. Decidimos darle el nombre de la familia más. Entonces tenemos ferre más por menos y más boutique. Y nuestro eslogan es un miembro más de la familia más. Alejandro y Heidi tienen dos hijas de 11 y 7 años de edad. Hace un esfuerzo con el objetivo de apoyar, de respaldar a nuestras hijas, porque también queremos que ellas alcancen metas profesionales. Pero de igual manera ver que a ellas no les cueste tanto, como nos ha costado a nosotros. El principal problema que nosotros enfrentamos es la forma en que nos crían y la forma en que nos educan en las universidades. Te educan para que vayas junto con tus padres, que vos seas bueno en lo que haces, pero que vayas a buscar un trabajo. No te educan para que vos vayas y creas tu propio trabajo o que tengas mente empresarial. Lo que hacemos nosotros es, como dicen, darle vuelta al dinero. O sea, si a mí me sale un trabajo con mis oficios como abogada, entonces ya ese ingreso yo vengo y lo reinvierto para que, como dicen, reproducir un poco más. Igual, pues él. Entonces esa es la manera que nosotros estamos coordinando nuestros ingresos. El crecimiento sostenible del país depende en parte de la ampliación de este segmento socioeconómico. La primera lección que tenemos que tener es que todo ingreso extraordinario, aguinaldo, bono 14 o ganancias extraordinarias, no hay que comerse todo el ingreso. Tienes que tener una capacidad de ahorro para desarrollar actividades complementarias a todo el nivel de ingreso. Siempre hay forma honesta de hacer las cosas y a mediano plazo, pues que estos negocios crezcan, que los negocios se consoliden y una vez que los negocios se consoliden, pues emigrar a otros negocios para seguir emprendiendo, para seguir luchando. Yo creo que en la medida que esta clase media se va reforzando, ayudaría mucho el crecimiento económico del país en el sentido que haría más complejo y más amplio el consumo a nivel nacional, se fomentaría más el consumo de las cosas que la clase media efectivamente compra. Bienes durables, automóviles, motocicletas, todavía estamos en un periodo donde esta clase media está luchando para poder llegar a estos niveles. Lastimosamente tener preparación, tener un título aquí en Nicaragua no te asegura una estabilidad económica, no te asegura un buen porvenir. El ingreso que tenés por mayores niveles educativos es cada vez menor. Esto tiene que ver para mí con un problema, que es que cada año está graduando, que se yo, miles de graduados universitarios, pero la economía no demanda. No hay relación entre la demanda de la economía y el crecimiento de la oferta. El dilema entre conseguir un buen empleo asalariado o descubrir oportunidades para emprender un negocio siempre es difícil en un mercado pequeño y concentrado. Estudiar arquitectura y todo el mundo pensaría que lo lógico es que me desarrolle en mi carrera. El país no te permite y muchos de mis colegas eventualmente no trabajan en eso y han tenido que inventarse otras formas de desarrollarse profesionalmente. No hubiera perdido tanto tiempo porque imagínense, yo empecé hace cinco años a ser empresario, ya junto con mi esposa, a los 34 años de edad. ¿Perdí cuánto tiempo? Prácticamente 14 años desde que salí de la universidad. Una de mis mayores motivaciones para ellos es que sean hombres emprendedores, que crean que todo lo que ellos quieran en la vida lo pueden lograr. Sí, lógicamente merece mucho esfuerzo, mucha dedicación. Esa es una de las cosas que siempre les hago saber a ellos. Sí, es un esfuerzo, es una lucha. Hay momentos que le digo, ya no, me siento cansada porque son tantas cosas a la vez. Cuando la gente mira con un negocio a alguien, ah, mira, la está haciendo, la está partiendo, decimos nosotros en el buen nicaragüense. Y yo le digo a la gente, bueno, sí, tal vez sí, tengo bendición y esa bendición me la ha dado Dios. Pero mi día empieza a las 3 de la mañana y hay veces no termina. Hay veces paso de viaje y al día siguiente tengo que venir a trabajar y ponerle mi mejor cara al cliente y ponerle mi mejor cara en el proyecto y donde ando. Y ya tal vez ando 2, 3 días desvelado porque los números no dan. Esa es parte de la realidad de la pequeña clase media nicaragüense, que es muy diferente a la de Chile, Costa Rica, Uruguay y otros países latinoamericanos en los que la clase media representa más del 40% de la población. Y aunque las estadísticas oficiales del INIDE y el Banco Central proclaman que en el país hay un nivel de ocupación del 96%, los profesionales reclaman que no encuentran empleos calificados, reciben bajos salarios o deben multiplicar sus esfuerzos como emprendedores para resolver sus necesidades en el día a día. Y la diferencia en casi todos los casos radica en la calidad del nivel de educación que le permite a los profesionales desarrollar actividades de mayores ingresos, aunque desafortunadamente en Nicaragua muchos están obligados a emigrar a otros países para aprovechar su potencial y desarrollar nuevas oportunidades. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.